Shalom, shalom, shalom a todos los hermanos, hermanas, amigos, a aquellos que van a ver este video, si no los que lo van a ver repetitivo, verdad, esto es importante, amén, hoy vamos a tener algo muy importante, quiero, verdad, esperarme algunos segunditos, para ver si hay hermanos que entran, yo sé que lo iba a hacer más temprano hermano, la mera verdad les pido, les pido disculpas, verdad, porque nos estaba fallando la internet, estaban componiendo desde muy temprano y no teníamos la oportunidad de hacer el video, nos estaba haciendo falta la internet, así es de que hermano, verdad, le pido disculpas a todos aquellos hermanos que, que a lo mejor entraron a esa hora y no tuvieron la oportunidad o no vieron el video porque no lo iba a hacer, por falta de la internet, a toda rabá, a nuestro abacadosh, amén, así dice que vamos a esperar unos segunditos, amén, así que vamos a esperar unos segunditos, Amén, hermano, discúlpenme un poquito. Hoy vamos a tener algo muy interesante, ¿verdad? Hay personas, o estas dos personas que tengo aquí en el... lo que viene siendo en la foto, en el video, ¿verdad? Tantos, yo sé que algunos lo conocen, punto Bresley, que él es un prosélito, se hizo, se convirtió al judaísmo, y también tenemos a filosofía judía, dos personas que siempre atacan al Mesías y atacan a las personas que creemos en el Mesías, ¿verdad? De cierta manera, y andan engañando a mucha gente, ¿verdad? Más a los gentiles, diciéndole que ellos no tienen que guardar la Torah, que ellos no tienen que guardar ninguna ley, que ellos no tienen que obedecer ninguna cosa que está en la Torah, solamente siete leyes noágicas. Y filosofía judía y punto Bresley se dedica más a difamar al Mesías, ¿verdad? Pero esta vez, su propio rama del judaísmo, que son cefardíes, su propia rama, lo va a refutar a ellos, ¿verdad? Les va a quitar sus mentiras, porque es importante, hermano, esto. Quiero dejarlo claro, algo bien importante, hermano, ¿amén? Déjeme decirle algo bien importante. ¿Cuántos saben que la Torah dice que el Mesías tiene que venir dos veces? No sé cuánto lo sepan, la Torah. Estoy hablando de los profetas, ¿amén? Los profetas anuncian que el Mesías tiene que venir dos veces, ¿amén? Entonces, es algo bien importante que debemos de tomar en cuenta. La profecía dice que el Mesías tiene que venir dos veces. El libro dice, ya lo dice, ahorita lo vamos a estar mirando. La primera vez que el Mesías venga va a venir como Ben-Jose, como el hijo de José. ¿Por qué como el hijo de José? Porque José, el significado o el trabajo de José es salvar al mundo, Sanapanea. Cuando el faraó le dice a José, a Yose, que su nombre ya no será Yose, sino será Sanapanea, porque él iba a salvar al mundo. ¿Se acuerdan que iba a haber una hambruna? Entonces, el Mesías, por primera vez cuando él viene, él tiene que venir como el hijo de José o Ben-Jose. ¿Por qué? ¿Por qué el judaísmo no cree en el Mesías? Porque dice que no cumplió las profecías del rey David, que no está sentado en el trono, por nombrar algunas, que no está sentado en su trono, que las cosas no están restauradas, que los muros de Israel están destruidos, porque está es profetizado que el David, el Mesías Ben-David, va a reconstruir los muros caídos de Israel, de Jerusalén. Iba a juntarlas a las doce tribus, ¿verdad? Eso está profetizado, que él iba a juntar a las doce tribus. Entonces, aquí hay algo bien importante, bien importante, hermano, que debemos entender. El Mesías tiene que venir dos veces porque la primera vez viene como salvador y la segunda viene como juez, como el rey David. ¿Dónde dice todo esto? Lo dicen las Torah y lo dicen los profetas, y otras lo vamos a estar mirando. Pero su propio judaísmo, su misma rama del judaísmo, usted va a mirar ahorita en este video que voy a subir, cómo este hombre judío menciona que te están esperando. El Mesías tiene que venir dos veces. Una como el hijo de José y la otra como David. ¿Por qué? Porque José nada más es salvador del mundo. Pero David es el que se siente en el trono a juzgar. Entonces, por eso el judaísmo no entiende que el Mesías, que Jesús, que Yahshua, ¿verdad? No cumplió las profecías. ¿Por qué ellos dicen esto? Que porque todavía, ellos todavía están sin las doce tribus, está el templo destruido, no está restaurado. Eso, eso lo va a hacer el David, el Mesías Ben David. Por eso, el Mesías Ben Joseph no puede hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo de él es sanapanea, salvar al mundo. Eso lo dice el libro de Génesis. Vamos a estar viendo algunas también citas. Y las que no alcancemos a decirles, se lo voy a dar para que usted lo analice. ¿Verdad? Porque aquí queremos enseñar, bien importante que el judaísmo y el cristianismo no han entendido esto. El Mesías tiene que venir dos veces, dice el libro de Isaías. El libro de Isaías dice que él tiene que venir por segunda vez. La primera vez viene a salvar. No viene a restaurar. No viene a juntarnos con el animal. Dice que dice que dice que el rey David hará que el animal. Verdad? More con uno. Por eso no ha venido el 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 Mesías Ben David. Vino el Mesías Ben Joseph como el salvador. Entonces lo que quiero enseñarles como estos hombres que ya los miró en la foto, como estos hombres engañan a mucha gente y te están retirando del Mesías. A muchos los están retirando del Mesías. ¿Por qué? Porque les están diciendo que lo que están en Mateo y el libro Lucas no está conforme está en la escritura. Y engañan a la gente diciéndole que él no cumplió todas las profecías. El Mesías. ¿Por qué él no cumplió todas las profecías? Porque él no vino como Ben David. Vino como Ben Joseph. Y aquí es donde hermanos debemos de estudiar un poco y debemos de ir más a lo profundo. Mire, esta es una Tanakh. Bien importante que entendamos. Esta es una Tanakh. La quiero poner aquí más cerca para que lo mire. Esta es una Tanakh del cual. Los judíos y este hombre que se llama para que usted sepa. Jacob Ben Isaac. Este varón fue judíos. Los que dice aquí mire lo que dice. Lo voy a leer. Tradujieron y traducción y comentarios. Traducción y comentarios. Mire, aquí está. Esto lo hicieron estos varones. Y aquí lo vamos a ponerlo aquí también para que lo mire, lo analice. Aquí está. ¿Quién fueron los traductores? ¿Por qué le quiero decir esto? Porque aquí vamos a ver algo muy importante. Esta es la que usan los judíos en la traducción. ¿Verdad? En la traducción. ¿Y por qué le muestro esto? Porque nos vamos a llevar una gran sorpresa. Mire, en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 10 al 13. Dice que él va a venir por segunda vez. Él va a venir por segunda vez. La misma escritura que ellos pusieron. Ahorita la voy a poner una foto. La misma Biblia que ellos pusieron. ¿Verdad? Bien importante. En el 11. En el capítulo 11, verso 10 al 13. Dice que el Mesías viene por segunda vez. No creen que nada más lo dice el Nuevo Testamento. No, también la Torá. El libro de Isaías. También lo anuncia. Entonces, es allí donde él ya restaura. Y ahorita lo vamos a leer. Con mucha calma. Mire lo que dice. Se lo voy a poner para que vaya mirando. Aquí lo puse a marcado. Para que usted y yo lo vayamos viendo. Dice que él viene por segunda vez. Amén. Así es de que esto es muy importante. Mire lo que dice aquí la escritura. Sucederá en aquel día que la raíz de Isaías. Ahí que estará parada, que estará parada como estandarte de los pueblos. A él las naciones buscarán y habrá para él sosiego, sosiego glorioso. Sucederá en aquel día. Que volverá. ¿Quién dice? Aquí dice el Señor Adonai por segunda vez. Volverá por segunda vez. Y miren lo que viene la segunda vez a hacer. Esto es muy importante que viene a hacer él. Al tirir consejo con su mano el resto de su pueblo. Vendrá a tirir, a recoger con su mano al resto de su pueblo. ¿Qué quedará en dónde? En diferentes que estarán esparcidos. A sur, en Egipto, en Patros, en Cush, en Elam, en Sinar, en Hamad y en las islas del mar. Ahora, dice el 12, levantará un estandarte a las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Miren lo que viene haciendo la segunda vez. Es cuando él viene como el rey David. Esta segunda vez viene como el rey David. Por eso lo estoy recalcando bien importante. Levantará un estandarte, dice el 12, a las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y a la diáspora de Yahudá. A los que están en la diáspora dispersos son las 10 naciones. Los desterrados son las 10, los 10 tribus y los que están en la diáspora son las tribus de Judá. Juntará a los cuatro extremos de la tierra. Así está escrito también en el Nuevo Testamento. Dice el 13 y último. Juntará a la quitará la envidia de quien de Efraín y los opresores de Yahudá, los que tienen hoy en día oprimido a Yahudá. Por segunda vez viene a hacer esto como quien como el Mesías, como ven David. La primera vez vino como el ven yo sé como el hijo de José. Se cortará, se contará Efraín. No envidiará a Yehudá y Judá no oprimirá a Efraín. Entonces a Efraín se le quitará la envidia de Yahudá y Yahudá ya no oprimirá a quien a Efraín, a las naciones, a los goyín, a los que están en las naciones. Hermanos, hermano, la misma escritura. De Israel, la que ellos trasliteraron, la que ellos tradujeron, dice que vendrá por segunda vez como el rey David. A reunir a los que estaban dispersos, a los que estaban en la diáspora, traerá también a quien a los que fueron esparcidos y a los que estaban en la diáspora judíos y las diez tribus de Israel. Por eso, si no estudiamos y estos hombres que están engañando a muchos hermanos no enseñan esto, sabe por qué no lo enseñan? Para que usted se pierda, porque usted, si usted no guarda los mandamientos, usted está violando y usted va a ir a un juicio. Estos hombres están enseñando a la gente que se hagan noágicos, no que guarden la Torah. Estos hombres que están aquí, estos hombres que estoy poniendo aquí en el video, estos hombres son proselitismo. Se hicieron prosélitos, no son judíos. Ellos vienen de otra nación y punto breve, él mismo ha dicho que él no tiene cómo comprobar que es judío. Él mismo lo ha dicho en sus videos, pero dice que él es judío. Por qué? Porque él hizo proselitismo y ellos enseñan en contra para que la gente se pierda y están levantando una enseñanza noágica. Pero ellos no entienden que su misma Torah y este hombre que les voy a poner lo refuta a ellos. Vamos a escuchar atentamente a este judío y mire el engaño y porque ellos no han abierto el entendimiento del Mesías que ya vino. Bueno, ponga mucha atención para que mire cómo tiene que suceder y ellos ya dejaron pasar a quién? Al Mesías Ben Yose, porque el Mesías Ben Yose como José, él no se dio a conocer a sus hermanos la primera vez. Esto ya lo dio. Yo ya di varios estudios cuando cuando José estuvo en Egipto. Dice que él no se dio a conocer a sus hermanos, por eso el Mesías la primera vez no viene a darse a conocer a sus hermanos. No lo conocieron. Por qué? Porque él viene a rescatar a las diez tribus, a las diez tribus perdidas de la casa de Israel. Entonces José no se da a conocer a sus hermanos y él es vendido por sus hermanos. Igual que el Mesías fue vendido por sus hermanos aquí en Roma, pero allá a José lo vendieron a los ismaelitas. A los mismos hermanos de ellos, a los ismaelitas fueron vendido, fue vendido a José y después fue llevado a Egipto como esclavo. Igual en aquel tiempo cuando el Mesías estuvo aquí, sus propios hermanos lo vendieron a Roma, lo vendieron a Roma y el Mesías pagó el precio y no se dio a conocer ampliamente a sus hermanos. Por eso el Mesías, ven José, ven Joseph, no lo pueden conocer a todos los judíos, pero mire lo que dice este judío y ponga mucha atención hermano para que mire este estudio muy amplio. Amén. Y la ley, nunca dejará de haber legisladores de la descendencia de Yehudá. Entonces la característica principal de la tribu de Yehudá es el orden estructural, el gobierno y el liderazgo del pueblo de Yehudá para mantener la identidad de todo el pueblo de Israel. Entonces, por ese aspecto y también por el tema de que estamos esperando al Mashiach, entonces nosotros nos identificamos muy fuertemente con la tribu de Yehudá y nos llamamos judíos. Pero sin el elemento específico de Yosef, sin los elementos que aporta Yosef, que son Efraín y Menashe, la redención de Israel sería imposible. Muchos grandes sabios hablan acerca de esto, pero en particular Rabkuk lo menciona de una forma muy clara y muy específica. Es como la cabeza y el cuerpo, es como el cerebro y el corazón. El cuerpo de Am Israel no puede existir si no tenemos ambas partes. Yosef, la característica de Yosef es más hacia el exterior. Yosef, Efraín y Menashe están relacionados con el brillo del pueblo de Israel hacia la parte exterior. Quizás Yehudá es más interno, más hacia adentro, más hacia el gobierno y el liderazgo para mantener una identidad hacia nosotros mismos. Yosef es, como en su historia, el que se viste con las ropas especiales, ketonet pasim, el que fue virrey de Egipto, el que pudo tener su identidad clara internamente y también logró brillar hacia afuera. Sin embargo, la división de Yehudá y de Yosef lo que causa es la perdición de los dos. Cuando Efraín y Menashe, liderados por Yerobán Ben Nebat, se separan, junto con todas las otras tribus, de la tribu de Biniamín y de Yehudá, lo que pasa es que la falta de la identidad de Yehudá causa una asimilación tremenda. En las tribus que se separaron de Yehudá y de Biniamín empieza a haber muchísima idolatría, empieza a perderse completamente la identidad. Y esta parte del brillo externo hace que, sin tener un anclaje a la identidad interna, se termine dispersando y perdiendo. Por eso, las primeras tribus que se perdieron fueron las tribus de Menashe y de Efraín, que son Yosef, que es esta parte de la identidad de Israel hacia lo exterior. Ahora, sin este elemento, no podemos esperar al Mashiach. Nosotros esperamos al Mashiach en dos aspectos. El Mashiach, hijo de Yosef, y el Mashiach, hijo de David. Y aquí me voy a... Amén, hermanos. Amén. Entonces, el mismo judío está refutando a Punto Bredley y a filosofía judía. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen que esperar al Mesías Ben Yosef y al Mesías Ben David. Lo que ellos no saben, que el Mesías Ben Yosef ya vino, pero se ocultó de sus hermanos. Porque eso es una profecía. Eso está profetizado. Ellos no entienden que Ben Yosef como el Mesías ya vino, porque él no se dio a conocer a sus hermanos como está escrito. Y ahorita vamos a leer algunos pasajes. Esto es muy importante, pero lo voy a decir para que usted mismo los estudie en su casa. Génesis treinta y dos, treinta y siete, perdón, del dos al diez. Génesis treinta y siete, del veintitrés al veintiocho. Génesis cuarenta y uno doce hasta el cuarenta y seis. Eso es bien importante entenderlo, hermano. Miren, a Génesis cuarenta y uno cincuenta y dos. Génesis cuarenta y dos, del uno al tres. Génesis cuarenta y cinco, del uno al cinco. Y Génesis cuarenta y cinco, veintiséis. Hermano, esto es bien importante estudiarlo. Déjeme decirle por qué. Porque si no, no entendemos cuál es el propósito del Mesías Ben Yosef. ¿Cuál es el propósito del Mesías Ben Yosef? Venir a salvar. Venir a salvar. Como Mesías. Miren, miren lo que dice aquí. Vamos a ir a. Al capítulo, al capítulo cuarenta y uno. Verso doce al cuarenta y seis. Miren lo que dice. Génesis cuarenta y uno doce al cuarenta y seis. Cuando él está en la cárcel, hermano, esto es bien importante entenderlo. Recordemos que él, desde que tenía diecisiete años, dice el libro de Génesis treinta, capítulo treinta y siete, verso dos, dice que él tenía diecisiete años. Él era un niño. Él era un joven de diecisiete años y empezó a tener sueños, empezó a tener sueños y empezó a tener sueños que sus hermanos y todos se postraban delante de él. ¿Qué está diciendo ahí? Y como dice el libro de Apocalipsis, todos se postrarán delante de Mashiach. Todos, toda lengua, toda rodilla, todos confesarán. Toda gente, toda lengua, toda tribu, nación, pueblo se van a postrar delante de él. ¿Por qué yo se tenía estos sueños? ¿Por qué yo se tan joven empezó a tener estos sueños? Estaba viendo un propósito, pero mire lo que dice en el cuarenta y uno. Génesis cuarenta y uno del doce al cuarenta y seis. Dice así, estaba ahí con nosotros un joven hebreo siervo, capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Dice el trece, es bien importante entenderlo, hermano. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces, el copero está diciéndole, verdad, está relatando lo que sucedió con su sueño del copero y del panadero. Dice que había un joven que era Joseph, que estaba en la cárcel prisionero, verdad, y él les interpretó el sueño, porque recordemos que Faraón tenía sueños. Entonces, Faraón envió y llamó a Joseph, a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afectó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a Joseph, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que hoy es sueños para interpretarlos. Mire nada más, ¿qué estamos mirando aquí? ¿Quién es el Faraón y quién estaba siendo Joseph en este momento? ¿Verdad? Dice el 16, respondió Joseph a Faraón diciendo, no está en mí, el ojín, será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Entonces Joseph dice, no, no soy yo, sino es que es el ojín el que da los sueños y él es el que los interpreta. Joseph siempre le da el lugar al ojín. Entonces, dice el 17, Faraón dijo a Joseph, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, 18, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado. Dice el 19, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía, mas no, mas no se conocía que hubiesen entrado porque las apariencias de las flacas eran aún malas como al principio. Y yo desperté. Dice el 22, vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas marchitas abatidas del viento solano crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, fíjese a quien le había dicho, esto es bien importante, a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Dice el 25, entonces respondió Joseph a Faraón, el sueño de Faraón es uno y mismo. Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Por qué Elohim le había mostrado a Faraón? Porque ahora quería poner a Joseph en un lugar alto, en un lugar que nadie puede poner al hombre. Entonces dice así, las siete vacas hermosas siete años son, y las espigas hermosas son siete años, el sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre. Entonces, perdón, esto es lo que respondió a Faraón, lo que Elohim va a hacer, lo ha mostrado a Faraón 29. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Misraín de Egipto, y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y eso es lo que esperamos hoy en día. ¿Qué esperamos? Esperamos que se cumpla la profecía de la hambruna. Será una hambruna porque está profetizado que tiene que venir una hambruna, es lo que hace falta. Todas las demás profecías están cumplidas, solamente hace falta la hambruna. Y el suceder al sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme y de parte de Elohim, y que Elohim se apresura a hacerla. Por tanto, pruébese ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio. Póngalo sobre la tierra de Egipto, haga esto el Faraón, y ponga soberano sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, dice el 36. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Eso es bien importante saberlo. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí? El Faraón, ahora, por medio de Elohim, iba a poner a Joseph como un líder. Como un líder. Pero ¿dónde lo vemos esto? Mire lo que dice el 52. Ahí mismo en el 41-52. Y llamó el nombre del segundo... Ay, perdón. Me brinqué unas escrituras. Entonces, vemos aquí... Permítame un poquito. Quedamos en el 36. Mire lo que dice el 37. Iba a decir otra cita, pero voy a continuar mejor para decir el tema, lo que quiero decir. Y el asunto pareció bien al Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Elohim? Y dijo Faro a Joseph, pues que Elohim te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y aquí está haciendo una diferencia. El Elohim es más mayor que el Mesías, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Dijo además Faraón a Joseph, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, sobre todo el mundo. Entonces Faraón quitó su anillo porque el anillo representa autoridad. Entonces Faraón le dio el anillo de autoridad en su mano y le puso en la mano de Joseph y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y así está el Mesías vestido de lino fino. Eso es lo que dice Apocalipsis. Por eso estamos viendo la profecía cumplida. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla. Entonces, ¿qué dice? Entonces. La palabra. Entonces. Perdona, sí. Y pregonaron delante y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Dice el 44. Y dijo Faraón a Joseph. Yo soy Faraón y sin ti ninguno lanzará tu mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de Joseph. Fíjese cómo le llamó. Zagná Panea. Zagná Panea y le dio por mujer a Zainat, hija de Botifar. O sea, Coen de On. Y salió Joseph por toda la tierra de Misraín. Zagná Panea significa el salvador en lenguaje que egipcio. El trabajo de Joseph era salvar. Por eso Zagná Panea significa el salvador. Y dice el 46. Y era Joseph de edad de 30 años. El Mesías tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Era Joseph de 30 años cuando fue presentado delante del Faraón rey de Egipto y salió Joseph delante de Faro y recorrió toda la tierra de Egipto. También el Mesías tenía 30 años cuando empezó su ministerio porque estaba profetizado. Y dice así. En aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo a montones. Entonces, más abajo, si usted lo sigue leyendo, que no quiero, no quiero abundar mucho en esto, si usted lo sigue leyendo, cuando vienen sus hermanos, cuando vienen sus hermanos, ¿verdad? Él les dice que era necesario que él fuera vendido para que él salvara al mundo. ¿De qué salvó al mundo? De un hambre. Por eso está representando al Mesías. Por eso ya vimos a este hermano Yahudí que él mismo dice que el Mesías tiene que venir dos veces. Una como el hijo de José y la otra como el rey David. Él no nomás, el Mesías puede, tiene que venir como el rey David, tiene que venir como Ben Joseph, porque Ben Joseph tiene un propósito, salvar, pero el rey, como el Mesías, Ben David, viene a juzgar, se viene a sentar en el trono para juzgar. Entonces, todas estas personas, hermano, que hoy en día no entienden como el cristianismo, el judaísmo, no entiende que el Mesías ya vino como el hijo de José. ¿Por qué? Porque José tiene un propósito. José tiene un propósito, es salvar. Y el propósito de David, no, de David es juzgar. de restaurar. Hay una restauración, por eso el rey David va a terminar de hacer su obra. El Mesías como Ben David viene a terminar la obra. Entonces, la primera vez que él viene es como el salvador. Por eso, el secreto que está oculto, lo que acabamos de leer ahorita, Sanapanea, que significa el salvador. Pero, en el hebreo, porque él tenía que tener un nombre hebreo y está oculto. recordemos que todos los profetas, todos los siervos, todos los hijos de Israel profetizaron algo del Mesías. Cada uno profetizó algo del Mesías. Entonces, es algo bien importante de entenderlo. ¿Cómo? ¿Cómo el Mesías Ben Yosef viene a cumplir una parte? No todo, porque su parte de él es salvar. Pero, el Mesías Ben David ya viene y se siente del trono, restaura el reino de Israel y ahora sí ya no hay guerra, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque eso está escrito. ¿Por qué los judíos, por qué muchos no entienden que él no cumplió las profecías? Porque él no vino como el rey David. El Mesías es que vino, no vino como el rey David. Vino en el trabajo de Ben Yosef, de el hijo de José como salvador, como un salvador, como Zagná Panea. Entonces, hoy en día nos está enseñando lo correcto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha, mucho erróneo, mucho estudio erróneo. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente dice, es que el Mesías no cumplió lo que dijo. Dice que se tiene que sentar en el trono de David. Dice que tiene que restaurar el reino de Israel. Dice que tiene que restaurar el templo. Dice que tiene que restaurar a los judíos de que no estén esclavos, de que tiene que traer a las doce tribus a Israel. Pero él todavía no ha venido como el Mesías Ben David. Vino como Ben Yosef. Esos de estudio ya los tengo en otro lado. pero esto lo estoy refutuando a estos dos varones que están enseñando mal a muchos, hermano. Estos varones están enseñando a muchos mal. Están blasfemando hoy en día. Están convirtiendo a la gente en a los gentiles y le están diciendo que ellos nomás tienen que guardar siete leyes, las leyes noágicas. Y que el Mesías no ha venido. Hermano, el Mesías que vino, vino como Ben Yosef, vino oculto a sus hermanos. Él no puede mostrarse. Por eso dice el libro de Yohanan. ¿Qué dice el libro de San Juan? A los suyos vino, mal los suyos no le recibieron. No dice a los suyos. A los suyos. ¿A qué? A salvar. El propósito del Mesías Ben Yosef es venir a salvar ¿a quién? A las diez tribus perdidas de la casa de Israel. A restaurarlas. A traer a aquel pueblo que se había paganizado. Todos lo sabemos. ¿Por qué creen que los judíos nada más hablan por sí? Todos los judíos piensan que todas las doce tribus tienen que ser judías. Eso es un error. Ese es el error más garrafal que está haciendo el judaísmo. Decir que todas las tribus tienen que ser judías. No. Cada tribu tiene su nombre. Los judíos son de la tribu de Yahudá. Los Benjamín son de la tribu de Benjamín. Los de Sabulón son los de Sabulón. Los de Simeón son los de Simeón. Levi, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Hacer, Isaacar, Sabulón, Joseph y Benjamín. Son una de cada tribu. Judá es solamente una sola tribu. Todas las tribus tienen nombre. No todos pueden ser judíos. Eso entendamos. ¿Por qué? Porque él va a restaurar a la casa de Israel, a las doce tribus. No nomás va a restaurar lo que acabamos de ver en Isaías, lo que leímos. Él no nomás va a restaurar a quién? A los judíos. Va a restaurar a las doce, a las doce tribus de Israel. Entonces, hermano, hoy en día tenga mucho cuidado a quien escucha, a quien ve. Porque muchos hermanos están dejando de creer en el Mesías por culpa de estos hombres que se hacen pasar judíos que no lo son. Son prosélitos. Se hicieron proselitismo. Hicieron conversión al judaísmo. Hermano, y estos hombres andan engañando a mucha gente. Tenga cuidado. Hermano, tenemos que poner aviso. El Mesías viene dos veces. Está escrito en el libro de Isaías. Él viene por primera vez a salvar y el segundo a restaurar, a reunir a las doce casas de Israel. Ese es el trabajo de el Ben David el Mesías como Ben David vino como Ben Joseph y vendrá como Ben David. Hermano, tengamos cuidado hermano con muchas personas que hoy en día están engañando. Miren lo que dice Mateo hermano y esto lo quiero recalcar muy claro. El libro de Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 hermano, esto lo quiero dejar muy claro para estos varones para que usted no se deje engañar hermano. 23 15 miren lo que dice el Mesías Yahshua reprobó lo que están haciendo estos varones. El Mesías reprobó lo que están haciendo estos varones estos que miren el video. Miren lo que dicen el 15 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorres mar y tierra y eso es lo que están haciendo estos varones y muchos más como Open You Eyes también él es un peruano y hizo conversión al judaísmo Open You Eyes también él es peruano pero hizo conversión al judaísmo no es judío original él es proselitismo por eso lo estoy leyendo esto hay de vosotros dice el 15 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorres mar y tierra para ser un prosélito para buscar una persona y le haces entrar a leyes que no debes de hacer y una vez hecho le haces dos veces más hijo del que del que y non que vosotros porque lo haces hijo perverso porque porque le haces primero creer leyes humanas no la Torah porque primero lo quieren meter a sus propias leyes si no haces esto no eres del pueblo si no haces esto si no haces esto mire lo que están haciendo hoy en día usted no tiene que guardar ningún mandamiento usted nomás guarde los siete preceptos noágicos váyase a ver allá no a Noah y guarde los siete preceptos de Noah y usted está bien usted no necesita guardar ningún mandamiento que lo que le dio al pueblo de Israel eso es una mentira porque quiero hacerle una pregunta al judaísmo y más se la quiero hacer a punto Bradley y a filosofía judía donde están las diez tribus porque no están las diez tribus en Israel porque no están las doce tribus juntas porque todavía no viene el Mesías Ben David vino el Mesías Ben Joseph a salvar pero va a aparecer el Mesías Ben David para restaurar las doce casas de Israel los doce tribus de Israel tiene que aparecer el Mesías Ben David hermano hoy en día y el Mesías reprobó por eso dice hay de vosotros guías ciegos que decir si alguno jura por el templo no es nada guías ciegos y estos varones son guías ciegos están llevando a muchos a la perdición hermano pero ya le puse el video que el mismo judío Sephardí refuta a quien a Open Your Eyes a punto Bradley y a filosofía judía porque él está reconociendo que el Mesías tiene que venir dos veces una como Ben Joseph y la segunda vez como Ben David el mismo judío está y sabe porque esto no lo enseña a punto Bradley porque no le conviene porque está engañando a mucha gente pero sabe él que tiene que venir dos veces el Mesías si lo sabe si lo sabe y una vez tiene que venir a salvar y una vez a restaurar pero eso no lo enseñan ellos para qué para engañar al mundo para lo que estamos viendo aquí hay de vosotros guías ciegos y eso es lo que está pasando hoy en día muchos de estos están guiando a muchos a la perdición y muchos están diciendo oh él es judío ellos no son judíos hermanos una quipa una barba como muchos me dicen eso no me hace ser a mí judío y a nadie nadie puede ser yo no soy judío y se lo dejo claro a muchos yo no soy judío porque muchos me escriben que yo soy judío yo no soy judío yo soy de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel de la descendencia de Joseph de Efraín de Manashe entendamos esto muchos están yendo erróneamente muchos están engañando a muchos gentiles y más estos dos varones están engañando a mucho gentilismo muchos están siendo engañados hoy en día muchos están dejando al Mesías porque estos hombres están engañando y diciendo él no cumplió las profecías porque nada más le enseñan las profecías del rey David no le están enseñando las profecías de Joseph por eso ya le di todas las escrituras que usted puede tiene que estudiar no tengo el tiempo tengo dos videos estudiados de la de Mesías Ben Joseph esos los tengo aquí los puede buscar en mi canal porque hermano porque tenemos que saber quién es Ben Joseph quién es porque tiene que venir es oculto escondidos para que nadie supiera que él venía como José cuando fueron sus hermanos dice que no se dio a conocer no se dio a conocer en el capítulo 45 verso 1 al 5 dice que él no se dio a conocer a sus hermanos la primera vez y la primera vez el Mesías no se da a conocer por segunda vez se dará a conocer cuando venga como Ben David como el juez allí vendrá y le mirarán y verán al que traspasaron y así sus hermanos no se dieron cuenta que vieron al que ellos le habían dicho a su padre que lo habían matado que lo habían vendido igual así lo vendieron a Joseph a los ismaelitas y los judíos en ese tiempo vendieron a su propio hermano al Mesías lo vendieron a los romanos para que muriera en el madero igual la profecía se cumplió por eso él ya vino como Ben Joseph y él está oculto para sus hermanos en la primera venida pero la segunda vez todo ojo le verá y los que le traspasaron y toda lengua y toda rodilla confesará que él es todos lo mirarán y allí será para muchos un llorido porque se han burlado y han blasfemado en contra de Mashiach muchos han blasfemado contra el Ruach a Kodesh muchos han blasfemado contra la Torah y contra el ungido contra el Mashiach Ben Joseph porque esperamos a Mashiach Ben David es al que estamos esperando para que él se siente en el trono como está escrito en la profecía que él vendrá y se sentará en su trono Yahshua ya no vendrá como salvador vendrá como juez vendrá como un juez no como el salvador porque Sagna Panea significa el salvador amén así es que hermanos tiene mucho que estudiar mucho que aprender tengo dos estudios quienes Ben Joseph le di las citas para que usted las siga estudiando no quiero detenerme en esto porque estos estudios ya los he dado pero lo estoy diciendo porque miré a este judío interesante refutando que ellos esperan a dos mesías a Ben Joseph y a Ben David y me llamó mucho la atención para que muchos descubran y le quiten la máscara a muchos judíos que dicen que solamente tiene que venir Ben David no el mesías tiene que venir como Ben Joseph y después como Ben David ya lo dijo este judío nosotros esperamos a Ben Joseph pero ellos no lo pueden mirar porque él no se dio a conocer a sus hermanos la primera vez y el mesías no se da a conocer a sus hermanos la primera vez pero la segunda vez lo mirarán mirarán a todos los que le traspasaron amén así es de que hermano es bien interesante que nos pongamos a estudiar y que podamos enseñar a la gente que el mesías no vino como el como el el mesías Ben David sino vino como Ben Joseph por eso hay mucha confusión en el cristianismo por eso por eso hay mucha confusión en el judaísmo algunas líneas algunas ramas ya vimos que este judío separdí dice que el mesías tiene que venir como Ben Joseph y luego como Ben David amén así es de que hermanos shalom Laila Top nos vemos en el día de Shabbat verdad con esta parasha muy interesante Bayerá que quiere decir y me aparecí y me aparecí y se le apareció a Abraham verdad amén así es de que le invito en el Shabbat aquí estaremos así es de que hermano no se olvide de siempre darle suscribirse o darle like y compartir los videos hermano muy importante para que llegue a más gente y más gente llegue a conocer la verdad hay mucho engaño hermano si no si no compartimos los videos la gente no va a darse cuenta del engaño de muchos que se están levantando hoy en día amén así es de que Laila Top nos vemos esperemos que le sirva la bendición y si no repítalo y ya di los textos verdad de dónde puede estudiar y cómo puede saber que el Mesías vino como Ben Joseph amén así es de que hermano le comparto esto ojalá que le sea de bendición para muchos y que sepamos que él ya vino como el salvador Ben Joseph y que lo esperamos como el Ben David como el juez para gobernar al mundo a sentarse en su trono y a restaurar las doce casas de Israel como está profetizado así es de que